El diputado santandereano y aspirante a la alcaldía de Barranca Bermeja, Camilo Torres Prada, se refirió en las últimas horas a la consulta del pacto histórico en la que resultó elegido David Ravelo Crespo y en la que aparece su nombre con un solo voto. En sus declaraciones, el diputado Torres sostuvo que la consulta busca favorecer a una tercera candidatura que no participó de la misma. El partido comunista, que son los partidos que hoy nos están tratando de pasar la planadora para entregarle el pacto histórico a Claudia Andrade de Colombia Renaciente, por fuera del pacto. Eso es lo que realmente va a pasar y se acordarán de mí y dejaremos que esto pase en adelante, pero cuando volveremos a sentarnos aquí y les estaremos comentando que esto es una realidad. Indicó el político barranqueño que su aspiración a la alcaldía de Barranca Bermeja a nombre del pueblo democrático se mantiene y su condición de actual diputado también. Soy candidato por el partido, no puedo decir eso, sería irresponsable porque hago parte de una unión de muchos partidos, de una coalición llamada pacto histórico. Hoy soy el candidato del pueblo democrático alternativo y voy como precandidato al interior del pacto histórico. Así las cosas, por el momento la izquierda estaría mostrando dos candidaturas a la alcaldía de Barranca Bermeja, la de David Ravelo por el pacto histórico y la de Camilo Torres por el polo democrático.